La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac, en Chiapas, informó que en las mesas de seguridad han solicitado elementos policíacos con la finalidad de generar un entorno seguro y baje la percepción. Siempre, nosotros lo que hemos comentado siempre, que haya muchas unidades en lugares estratégicos dando a conocer que hay un lugar seguro, que ahí está la autoridad, que ahí está la policía para que inhiba un momento cualquier tipo de delitos. En eso estamos trabajando. El líder de los restauranteros dijo que las debilidades las han convertido en fortalezas y por ello, ante los actos de violencia en el Estado y la percepción negativa que generan, han comenzado a realizar muestras gastronómicas para alentar la visita al Estado y que la economía no se detenga. Independientemente, obviamente hay hechos aislados que se reprueban, pero más es la percepción. La percepción obviamente inhibe la visita tanto de locales como nacionales y sobre todo extranjeros porque se potencializa cuando no se conoce bien la realidad. Sabemos cómo es la realidad, pero bueno, cómo estamos a nivel nacional, cómo estamos a nivel mundial. Eso no tiene que inhibir el turismo, tenemos que ir generando, porque si no se acaba la economía. Se congratuló de que la crisis de inseguridad no ha afectado al sector restaurantero. Prueba de ello es que no han habido cierres de restaurantes por esta situación. ¿O cobro de piso? No, afortunadamente no. De hecho estamos atrás de ellos. Obviamente la situación económica no es la más fácil. Muchos prácticamente están en su punto de equilibrio. Pero bueno, es salvar empleos, ¿no? Tenemos que seguir salvando empleos y seguir abonando precisamente ese tipo de actividades para que más emprendedores surjan en vez de que se apaguen algunas unidades económicas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.